La Administración Municipal de Saravena rechazó el atentado contra la Policía Nacional en la Plaza de Mercado. También se presentaron daños en establecimientos comerciales y viviendas aledañas por los impactos. La Administración Municipal de Saravena rechazaron los hechos donde fue atacada una patrulla de la Policía Nacional y donde resultó herido el vigilante de la Plaza de Mercado. Alrededor de las 6 de la mañana de hoy 31 de julio se presentó al paso de la patrulla de la Policía por la Plaza de Mercado 13 con 21 de nuestro municipio. Le hicieron hostigamiento a los patrulleros que iban, uno resultó herido y el otro fue impactado en el casco, pero gracias a Dios no fue herida de gravedad. Sin embargo, el celador de la Plaza de Mercado resultó herido en el hombro y esto causó que las personas que estaban ahí lo remitieran directamente al hospital para la valoración. El secretario de Gobierno Municipal, Edgar Pavón, aseguró que en el intercambio de disparos entre los uniformados y los subversivos resultó herido el celador de la plaza. En el momento se presentó un cambio de disparos y en ese choque resultó herido el señor vigilante de la Plaza de Mercado. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley cometió el atentado contra los uniformados. Obviamente la Policía Judicial y los estamentos están alrededor de identificar, individualizar este tipo de personas que estuvieron involucrados y estamos a esperas de que se establezca si es un agado residual o pertenece a algún grupo que esté como tal del municipio que opera como tal en la región. También resultaron con algunos disparos unos vehículos y viviendas cerca al lugar donde se presentó el tiroteo. No tenemos el reporte como tal, veníamos de viaje justamente en ese momento, sin embargo pues ya miraremos el parte que nos entreguen las autoridades y los avalúos que se dieran a nivel de los establecimientos de comercio. La Administración Municipal de Saravena realiza una inspección al lugar para verificar que establecimientos comerciales y viviendas resultaron afectadas del hostigamiento que se presentó en horas de la mañana. ¡Gracias!